Hola hola que tal amigos mi nombre es Orlando Domínguez y bienvenidos a mi canal Bueno mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo video de arruinando infancia Ya extrañaba hacer un video de arruinando infancia Como es posible que no me quieran Y traerles este contenido que ustedes tanto me lo piden Hoy no voy a hablar tanto porque yo se que a ustedes no les gusta Pero si quiero recordarles que si quieren ver mas videos de arruinando infancia Aqui en mi canal de youtube tienen mucho contenido Ademas aqui abajito voy a estar dejando mis redes para que vayan a seguirme Para que vayan a ver mi dia a dia y todo lo que estoy publicando Sin mas nada que decirles invito a que se pongan comodos A que busquen algo de tomar, algo de comer Porque ahora si le damos inicio a este video de arruinando infancia Arruinando tu infancia en 3, 2, 1 Gente mi misión una vez mas es poder arruinar tu infancia Destrozar, volver a Nico y tirar a la basura tu infancia Y eliminar por completo todo lo que queda de ella Asi que prepárate porque hoy te traigo 3 caricaturas que se Que te gustan muchisimo pero que hoy te voy a tener que arruinar tu infancia En pocas palabras traigo 3 balas, una escopeta Y te voy a arruinar cada parte de tu infancia Vamos con la primera caricatura y vamos a estar hablando de horas de aventura Yo se que tu dices yo amo, tengo amigos que aman con locura esta caricatura Que no se tiene su cuarto lleno de peluches, de cosas de esta caricatura Pero hoy vas a tener que votar todo eso porque te voy a arruinar tu infancia Todos sabemos que esta es una serie animada creada por Cartoon Network Y se trata de las aventuras de Finn, un niño de 12 años Y Jay, un perro con poderes mágicos con los que puede cambiar de forma Crecer y encoger a su voluntad Y ellos habitan en la posgaláctica tierra de U Básicamente de esto se trata la historia Pero esta no es la historia real Asi que prepárate porque ahora voy a usar la primera bala En la vida real, Hora de Aventura se basa en el sueño de un niño inglés Llamado Finn de 12 años Este niño sufría bullying al punto que decidió asesinar a sus compañeros Porque lo golpeaban, les robaban sus cosas y golpeaban a su perro de raza put llamado Jay Este pequeño logró quemar su escuela y sus agresores habían muerto en el incendio Pero Finn resultó seriamente herido cuando escapaba del fuego Tanto así que Finn cayó en un profundo coma en donde ya no sufre más los abusos de sus compañeros de escuela Y se cuenta que este niño en medio del coma balbuceaba, o sea, que decía algunas cosas de lo que soñaba O sea que él decía cosas como que él era un superhéroe y que vivía aventuras con su perro que era de 7 años El cual era un perro mágico O sea que su perro podía cambiar de tamaño y podía estirar sus extremidades El niño balbuceaba que tenía que derrotar a seres malos Y que tenía que salvar a la princesa Bubblegum El cual era el sobrenombre de su vecina de 18 años Y Finn estaba perdidamente enamorado de ella Pero lamentablemente era la novia de su hermano mayor El cual tenía 28 años Así que con el tiempo Finn balbuceaba más personajes que estaban en esta aventura Como por ejemplo su abuelo El cual tenía una barba larga de color blanca Y este era el personaje malo de la historia El cual se llamaba el Rey Helado Porque se parecía a San Nicolás pero versión malvada Los psicólogos y especialistas comenzaron a notar toda la historia Lo que balbuceaba mientras estaba en coma Esto lo hacían para realizar estudios sobre el comportamiento del cerebro humano Durante un coma Y a la vez estaban anonadados Por lo tanto que Finn llegó a balbucear Fue entonces que pasó el tiempo Y Finn ya tenía 19 años Y tanto su corazón como su cerebro Estaban en un mal estado O sea que ya no era funcional Porque para los 16 años Finn ya dejó de balbucear Porque había entrado en un estado vegetal Y lamentablemente Finn Falleció de un infarto a los 21 años El 5 de abril de 1974 Fue entonces que en el año 2015 Uno de estos especialistas y psicólogos Que había anotado la historia de Finn Decidió venderla a un productor de caricaturas El cual era un ejecutivo de Cartoon Network Fue tanto el impacto de esta historia Para el productor Que él decidió hacer una caricatura lo antes posible Y como la historia real era muy triste Él decidió darle un cambio drástico Para que esta serie pudiera ser para todo público Y por eso se tardaron alrededor de 5 años En producir Hora de Aventura Luego el hermano de Finn El hermano mayor que tenía 28 años Se enteró que este psicólogo Le había vendido la historia a este productor Y decidió unirse para poder ayudar El hermano de Finn pidió que el estilo de la caricatura Sea al estilo retro Y muy sencillo Así como el gato Félix Y otras caricaturas de esos tiempos Ya que esta era la caricatura favorita Del pequeño Finn Y que esta caricatura Fuera estrenada el 5 de abril Fecha en la que falleció El pequeño Finn Ok Y la segunda caricatura que traigo A esta mesa Es el grande El maravilloso Mickey Mouse Si escuchan algo raro Es porque está lloviendo Se trata de un personaje estadounidense De la compañía Disney Y se cuenta que fue creado por Walt Disney Durante un viaje en tren Pero por otro lado Existe otra teoría De que este personaje Fue creado por el dibujante Ud Iwer A petición de Disney En fin Yo no sé quién lo creó Lo único que sé Es la verdad Y el significado Con el que fue creado Este personaje La verdad Es que Mickey Mouse Es un ratón ideado Y creado por un par de locos Nazis Uno de nombre Walt Disney Y el segundo Ud Iwer La idea Era convertir Algo tan rastrero Y repugnante Como lo es una rata En una caricatura Que hiciera olvidar El animal Que realmente era Y por si no lo sabían Mi gente Este personaje Es considerado El más gay De la historia Bueno Aparte de los teletubbies Otro dato curioso De esta rata Es que su novia Minnie En realidad Es su hermano gemelo El cual Es un travesti Muy perturbador ¿No? O sea que Él estaba saliendo Con su hermano Y aparte Era gay Además que Por otro lado Se menciona Que esta rata Era racista Este personaje Fue creado Con la idea De crear Un arma masiva Durante la segunda Guerra mundial Ya que Hitler Le hizo Este encargo A este par De locos Nazi La idea Era crear Cortos Animados Que llevaran Mensajes Subliminales Que dijeran Suicídate Suicídate Y así Muchas personas Se suicidaban Hasta el día De hoy Ojo con ese dato Y en el puesto Número 3 Traigo una caricatura Hermosa Una muñequita Vamos A presentarles A Puka 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 es una tierna Muñequita Que los niños De todo el mundo Están acostumbrados A ver Díganme ustedes Quien no vio Puka Pero mi gente Hoy por hoy Ya teniendo un poco De malicia Me pongo a pensar Que realmente Esta caricatura Tiene muchas cosas Que no me cuadra Porque si Antes Éramos inocentes Y no teníamos malicia Y veíamos las cosas Y simplemente nos reíamos Pero ahora Con un poco mas de malicia Nos ponemos a pensar En cada detalle De esta muñequita Así que si te gusta Puka Prepárate Porque te voy A arruinar la infancia Les parece normal Que el mensaje Que realmente Querían transmitir Era que Esta muñequita Llamada Puka Estaba enamorada Y obsesionada De Garu Y se cuenta Que investigadores De todas partes Del mundo Consideran Que más allá De su contenido infantil Esta serie Posee mensajes Subliminales De tipo violento Y de tipo sexual Y ahora Me doy cuenta Que realmente Puka No me parece Tan inocente Así Que vamos A analizar Este caso De acuerdo Con los análisis Que se han efectuado La palabra Puka Significa Bruja O hechicera Además de que Esta muñequita Es la representación De una geisha Las geishas Son artistas Tradicionales De la cultura japonesa Que se entrenan Para asistir A fiestas Reuniones Banquetes Donde bailan Cantan Entre otras cosas Y también Se les asocia Con la prostitución Antes Nos sentábamos Frente al televisor Y decíamos Ay que linda Puka Buscando a Garu Ay si lo ama Pero realmente Este no era el mensaje Que querían dar Ponte a pensar Esta historia Fue desarrollada En una aldea japonesa Y el objetivo Principal de Puka Era Enamorar a Garu La historia Siempre tenía Situaciones catastróficas Peleas Y eventos Un poco negativos Pero Puka Logro superar Todos estos problemas A pesar de que Eran muy fuertes Y todas Estas situaciones Se presentaban Realmente Para que Garu Pudiera escapar De ella Pero la protagonista Siempre se las arreglaba Para poder salirse Con las suyas O sea En pocas palabras Garu No quería A Puka No la quería La quería alejar Y ella En su obsesión Porque estaba enamorada Quería seguir con él O sea ¿Cuál era el mensaje Que querían transmitir? No seas tan inocente Ella era una loca Obsesionada Haría lo posible Por estar con él O sea Imagínense esto En la vida real Sería una locura Y por otra parte Él era un amargado Que no quería estar con ella Que la ignoraba Y que se alejaba Todo el tiempo de ella Pero la razón Por la que Él se alejaba Era porque Él se había enterado De que ella Era una geisha O sea Que se mezclaba En todo esto Que tiene que ver Con la prostitución Mi gente Y ya para terminar Luego de haber grabado El video Me puse a escuchar La canción del intro De esta serie animada Puka Y lo que descubrí Era muy perturbador La canción dice Puka Quiere a Garu Divertido amor Come Fideo Lo buscó Lo besó Y bam Bam ¿Qué creen ustedes? Que significa Ese bam 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 Lo buscó Y lo besó Bam 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 Gente Yo dejo esto aquí Me limpio las manos Y me retiro lentamente Bueno mi gente Yo espero que este video Les haya gustado Y que yo haya cumplido Mi misión Una vez más De poder Arruinar tu infancia Quiero saber en los comentarios Cuál de estas tres historias Te gustó más Cuál te impactó más Cuál te arruinó la infancia Y si tienes alguna Otra idea que quieres ver Aquí en mi canal de youtube De arruinando infancia Déjalo en los comentarios Porque yo Voy a estar muy atento Mi nombre es Orlando Domínguez Y pueden encontrarme En todas las plataformas digitales De esta manera Sin más nada que decir Nos vemos En otro video De arruinando infancia Chao chao Chau Chau